El Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa sanción. El Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa sanción. El Espíritu, ven y lléname, renuévame, restáclame, Señor, con tu preciosa sanción. El Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa sanción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa sanción. Purifícame y lávame, renuévame, restáclame, Señor, con tu preciosa sanción. Purifícame y lávame, renuévame, restáclame, Señor, con tu preciosa sanción. Purifícame y lávame, renuévame, restáclame, Señor, con tu preciosa sanción. Purifícame y lávame, renuévame, restáclame, Señor, con tu preciosa sanción. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consultar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar al Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gui règles. Tu amor, muévete en mí, sacasme tú, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Tu amor, muévete en mí, sacasme tú, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar, está aquí para consultar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar, está aquí para consultar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Puede venir, sabe Espíritu, puede venir, puede venir, puede venir, no ame mi corazón, en la que vida de tu amor, puede venir, sabe Espíritu, puede venir, puede venir, sabe Espíritu, puede venir, dice que eres triste, que no eres de la verdad, pero estás mirando dentro de mí una vez más, horas de sus cuentas, de amor sobre la verdad, y te siento más y más. Dice que no existes, que no eres realidad, pero estás vibrando dentro de mí una vez más, obras estupendas, de amor sobre la verdad, y te siento más y más. Quiero llenar tu nombre a la paz, quiero llenar tu nombre a la paz, quiero llenar tu nombre a la paz, llenar tu nombre a la paz, quiero llenar tu nombre a la paz, Quiero llenar tu nombre a la paz, quiero llenar tu nombre a la paz, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.